Opciones de música para este fin de semana, compartimos con ustedes algunos recomendados y arrancamos por lo que va a ocurrir acá en la televisión pública. Sí, Non Palidece gratis en el entrá, un lujo el entrá de este mes de agosto. Entre muchos otros ritmos, el rock y el reggae presente Non Palidece, la gente con sus activistas, el último disco estarán gratis este sábado en la televisión pública. De la gente de Non Palidece a Las Pelotas, que forman parte de la programación de la nueva edición del Festival Geyser, que ayer comenzó con Catupecumacho, entre otros, van a estar Las Pelotas hoy, gratis también, en la Usina del Arte, en Avenida Cafarena 1, en el marco de este festival, que tiene actividades desde las 5 de la tarde y hasta las 11, 11 y media de la noche, buenas propuestas y nuevas bandas. De Las Pelotas nos vamos a lo que pasa también con la gente de Ataque 77, que en el Malvinas Argentinas van a estar este fin de semana, el sábado, tributando a esa placa emblemática. El cielo puede esperar que, con producción de Juanchi Baleirón, los lanzó a una masividad y a los himnos que forman parte de ese disco. Hay promesa de invitados, Luciano, Mariano, Leo, Ataque 77 y los himnos de siempre. Y otra historia tiene que ver con el homenaje a Charly García, que se vive hoy a las 9 de la noche en el Centro Cultural Kirchner. Allí van a estar Poppy Espatoco, Lidia Borda, Juan Cruz Urquiza, Hernán Jacinto, muchos otros músicos, el aura trío, tributando la obra del genio Charly García, una obra que trasciende todas las fronteras. Y hablando del Centro Cultural Kirchner, esto se va a ver en la televisión pública, el concierto que poco tiempo atrás dio Fito Páez en La Ballena Azul, el clásico y sinfónico con la Kashmir Orquestra. Fito Páez en El Kirchner lo que se vivió se replica este fin de semana, el sábado, en la televisión pública para todos.